El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, cuestionó la vinculación de la revisión del Código Electoral a la confirmación del ex legislador, Larry Seixhammer, como secretario de Estado. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, había insistido previamente en que el nombramiento de Seixhammer estaba en manos de Pierluisi. Ya el Senado lo confirmó. Hará falta que la Cámara lo lleve a votación y lo confirmen a base de sus propias credenciales, de su trayectoria. Es que no debe estar en riesgo, no deben atar una cosa con la otra. Es totalmente impropio, es hasta falto de ética. Atar una confirmación a otros asuntos legislativos que están o no están pendientes. Es tan sencillo como eso. Una función legislativa que tienen que llevar a cabo y hay una función de consejo y consentimiento que tienen que llevar a cabo y no deben estar atadas una a la otra. Temprano hoy, el primer ejecutivo calificó de impropio y falto de ética la vinculación que hace la Cámara entre ambos temas, añadió que quedarían en total entredicho la no confirmación. Uno no negocia nombramientos y confirmaciones. Eso no es ético, no está bien. Y yo sí hice un compromiso de atender con apertura cualquier reforma electoral que se me presente. Pierluisi le restó importancia a la advertencia de Hernández de que habrán consecuencias luego de que el gobernador vetara el proyecto de la Cámara 500 que, entre otros asuntos, eliminaba los poderes delegados al Ejecutivo a través de la aprobación de múltiples leyes para atender la emergencia fiscal por la que atraviesa Puerto Rico y extendía el periodo de emergencia fiscal. Según el gobernador, la aprobación de la medida infringiría las disposiciones de la ley promesa. Las expresiones del gobernador se dieron al anunciar junto a la secretaria del Departamento de Corrupción y Rehabilitación la firma de cinco acuerdos de colaboración para viabilizar desde hoy la participación de confinados en labor de limpieza, ornato y embellecimiento en comunidades y escuelas. Próximamente habrá otros acuerdos, en este caso con el Departamento de Agricultura. Son alrededor de unos 300 confinados que van a estar participando de este proceso inicial. No obstante, vamos a estar aumentando la participación de población correccional porque tenemos otros acuerdos colaborativos que durante esta semana y la próxima vamos a estar firmando.